En La Moneda admitieron como un error el otorgamiento de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales tras el lapidario informe de Contraloría. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó eso sí a la administración pasada. Nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Por lo tanto, es un hecho grave. El procedimiento estableció que para entregar las pensiones de gracia, uno de los requisitos era tener a la vista un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La grosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos. Y por la entrega de las pensiones de gracia, el Partido Comunista respaldó la idea de llegar a la Corte Internacional si el gobierno revoca todos los beneficios, considerando en los casos de detenidos del estallido social. Así lo comunicó Lautaro Carmona. La posición de la compañera María Candelaria fue frente a un proyecto de ley y que tiene origen en las fuerzas de la derecha. Tenemos la plena convicción que estos temas van a descomprimirse en algún sentido de la palabra, pero con ejes correctos, mucho antes a iniciativas de la función del propio gobierno, del cual somos parte y vamos a aportar.